¡Ahhh! 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 En el próximo episodio, aquellos maravillosos juegos y en este capítulo, en el capítulo 248, nos trasladamos en Europa hasta el año 1996 para hablar de uno de los juegos más importantes del catálogo de Super Nintendo. Me imagino que con esta afirmación ya muchos estaréis aquí dudando de decir, hostia, ¿de qué va a hablar este? Hablamos de Terranigma y creo que muchos de vosotros estaréis de acuerdo en que es uno de esos máximos exponentes del género, sobre todo dentro del catálogo de Super Nintendo, ¿no? Y es que os hablo máximo exponente del género porque sabéis que los juegos del género Action RPG tienen un calado muy importante dentro del catálogo del cerebro de la bestia. Títulos de la talla, del Zelda Link to the Past, de Illusion of Time, de Secret of Mana, incluso de este Terranigma, eran seña de identidad de la potencia y del buen hacer de los desarrolladores para esta consola. Y bueno, pues esto cosechó muchos fans y bueno, pues títulos como este Terranigma a día de hoy son juegos muy bien valorados, pero tienen un porqué, ¿no? Tienen un desarrollo detrás, una historia detrás, un argumento muy fuerte a nivel de diseño, a nivel técnico, son títulos muy potentes. Y bueno, pues hoy vamos a analizar un poquito este Terranigma, ¿no? Del que mucha gente desconoce, así como un primer dato que os voy a dar, es que es un título que compone una trilogía, el cierre de una trilogía, la trilogía de la saga del cielo y la tierra, que está compuesto por juegos que todos conocemos. Hablamos de Soul Blazer, hablamos de Illusion of Time y de esta tercera entrega de Terranigma. Y diréis, son juegos que no se parecen, no se parecen nada, no tienen nada que ver. Bueno, guardan algunos componentes que hacen que se asemejen unos a otros y aunque no comparten historias, sí comparten cierto lore, del que hablaremos un poquito más adelante. Y bueno, pues qué decir, ¿no? Que es un juego que además tuvimos muchísima suerte de poder disfrutar en Europa, en España en concreto, traducido a nuestro idioma, perfectamente localizado. Sí que tiene algunos fallitos en la traducción, pero bueno, se entiende perfectamente. Y encima, si a esto lo añadimos, es que al territorio americano no llegó, así que es algo bastante raro, ¿no? Porque los juegos no venían directamente desde Japón, pasaba Japón, América y ya llegaba en Europa después. Y en este caso, pues nos viene una traducción directa desde Japón y es algo que se agradeció mucho a la época. Un título al que le guardo un cariño terrible, un título que muchos de vosotros estoy seguro que disfrutaste, es un título que vamos a analizar hoy aquí en este vídeo. La gran mayoría habréis jugado a este título, pero bueno, no está de más pegarle un vistazo a esta historia, a este guión maravilloso, a este argumento que os va a dejar sin duda totalmente atrapados. Y bueno, pues le damos un pequeño repaso a la historia del joven Ark, que es el protagonista, un joven que vive en un pueblo totalmente aislado, en el pueblo de Krista. Y todos los que viven allí, pues no tienen contacto en el exterior, no saben qué es lo que pasa, solo el sabio del pueblo tiene conocimiento de lo que pasa afuera. Y bueno, pues encargamos a Ark, como bien os he dicho, que vive en una especie de residencia para jóvenes, en la cual hay una sala que está totalmente prohibida visitar. Y adivinad qué es lo que pasa, pues que Ark entra en aquella sala, se encuentra con una caja, que es la caja de Pandora, la abre y desata el caos más absoluto. Al abrir esta caja, todos los habitantes quedan congelados todos, a excepción de él, del sabio y de un bichito rosa que vive en el interior de esta caja. Aquí comienza la historia, la aventura de este protagonista, el cual para reparar el daño que ha hecho, pues tendrá que ir viajando por el mundo, subiendo unas torres, a las torres de la oscuridad que se llaman, para ir reviviendo a los habitantes, bueno, quitándoles esa congelación, o volviendo a darles vida a esos habitantes que han quedado congelados continente a continente. Y bueno, pues aquí comienza nuestra aventura, tendremos que ir avanzando por distintos sitios, descubriendo todo aquello que hay fuera, descubriendo toda esa sintonía que tienen los humanos, los habitantes con la Tierra, con el planeta Tierra. Y es una historia en la que no os voy a profundizar más, porque de verdad que los que lo habéis jugado, sabéis de lo que hablo, hablo de una historia maravillosa. Y los que no os invito, os invito de verdad, aunque sea, aunque no lo juguéis, a pegar un vistazo a un gameplay completo por encima, porque es que es una auténtica maravilla de argumento y que pega varias vueltas de guión y que al final lo hila todo muy bien y que es un juego estupendísimo en cuanto a narrativa. Podríamos estar horas y horas hablando de los apartados técnicos tan excelentes, de tan alto nivel que tiene Terranigma, ¿no? En cuanto a gráficos, lo veis en pantalla, es el Pixel Perfect, ¿no? Que podríamos llamar llevado al extremo, todo con una paleta de colores maravillosa, todo con unas animaciones maravillosas, con unos entornos súper trabajados, con un trabajo del color apabullante. Y también podríamos estar horas y horas hablando de las estupendas piezas musicales que componen la banda sonora, piezas musicales que una vez que lo has jugado y has estado en el juego unas cuantas horas, se te quedan grabadas para siempre, ¿no? Escuchas una pieza de Terranigma y lo hila rápidamente con el juego. Pero yo creo que, esto ya lo sabemos todos los que conocemos el juego, hay que hacer un poquito más hincapié quizá a la jugabilidad, ¿no? Que es uno de los puntos fuertes del juego y es el punto que quiero analizar más o menos en este vídeo. En cuanto a jugabilidad, sí que a grandes rasgos tenemos unos puntos que se asemejan mucho a lo que ya veíamos en Illusion of Time, ¿no? Pero digamos que la jugabilidad de este Terranigma es un Illusion of Time vitaminado. ¿Y por qué digo esto? Pues lo digo por una serie de puntos que lo convierten en un programa más avanzado, digamos, más especial, ¿no? Lo primero de ellos es que todas las zonas del mapeado no cuentan con un número de enemigos limitados, sino que los enemigos son ilimitados, lo que nos va a permitir, entre comillas lo voy a decir, farmear experiencias, según aparecemos en unas zonas, volver a matar a esos enemigos para que nos suelte cierto ítem, etcétera, etcétera. El segundo de los puntos es que incorporamos la novedad de tener unos objetos que son los anillos mágicos, los cuales nos van a dotar, evidentemente, de magias a nuestro personaje, unas magias de unos usos limitados en algunas ocasiones y que nos van a ver muy bien para afrontar las distintas partes del juego, ¿no? También el uso de las armas, en este caso sí que se nos influyen, ¿no? Nuestras estadísticas, ya que muchas de ellas, pues bueno, van a hacer un baremo de estadísticas e incluso algunas de ellas van a tener unos ataques o movimientos especiales, ¿no? Y qué decir de que el juego está muy bien englobado en cuanto a lore, incluso en el uso de los menús, ¿no? Porque cuando abrimos el menú del personaje en el cual manejamos inventario, habilidades, etcétera, etcétera, lo que estamos viendo es el interior de la caja de Pandora, en el cual está, si no recuerdo mal, el nombre Yomi, Yumi, el bichito ser rosa que os he mencionado previamente, que nos va a hacer de una especie de asesor, ¿no? Nos va a ir guiando y recomendando qué tenemos que hacer sin agobiar demasiado, pero sí que dándonos unas pequeñas pinceladas para que podamos afrontar la historia de la manera más directa y más fácil posible. No todo es bonito en Terra Enigma y si tuviera que darle algún punto negativo, que por supuesto los tiene, para mí los que más importancia quizá puedan tener es esa traducción que os he mencionado en concreto al español, que no está del todo bien depurada, en algunos casos se puede hacer un poquito confusa y por otro lado la, para mí, excesiva facilidad o libertad que vamos a tener en cuanto a desplazamiento y movimiento que en algunos casos nos puede llevar, si no somos muy dados, a tener buena orientación, a perdernos, ¿no? Las dos cosas creo que se solventan, o yo en mi caso la solventé muy bien en la época con una guía, os hablo de hace muchísimos años, yo era un chavalín y lo pude solventar con una guía, a día de hoy no creo que nadie tenga un problema con esto, pero aún así, pues bueno, sí que son dos cositas que pueden llevar al pequeño tirón de orejas, ¿no?, para la compañía. Hoy me voy a mojar diciendo que para mí, ojo para mí, que ya sé que esto de opinión en YouTube no está demasiado bien visto, para mí Terra Enigma es uno de los mejores Action RPG de los sistemas de 16 bits, y englobo a todos los sistemas de 16 bits de la época. Para mí, pues situándolo por encima de otros exponentes dentro del género que también tienen muchísima calidad, pero quizá en este caso, pues bueno, su buen hacer técnico, sus buenos gráficos, su música, su historia que de verdad me fascina, y esa jugabilidad que combina todo lo mejor de juegos anteriores y dándole unas mejoras sustanciales, pues para mí lo convierte en uno de esos títulos top del catálogo, top del género y top de la generación. Así que sin duda alguna yo me atrevería a decir hoy aquí que este Terra Enigma es uno de esos juegos que hay que jugar una vez en la vida al menos, hay que conocer de primera mano y hay que disfrutar. Aquí os lanzo la pregunta, ¿qué os parece a vosotros Terra Enigma? ¿Lo jugasteis, no? ¿Qué recuerdo tenéis? Está por encima de algunas otras acciones RPG de muy alto nivel, como puede ser Illusion of Time, Zelda Secret of Mana, y bueno, pues que hablemos un poquito de este grandísimo juego que se merece notas de aupa, pero que estoy seguro que también aún así habrá aquí gente que no le guste, y bueno, pues también os invito a que os manifestéis, os invito a que compartáis el vídeo, que me ayuda muchísimo, os invito a que le peguéis al like y os invito a que comentéis. Cualquier cosita, ya sabéis dónde estoy, en las redes sociales, y que muy prontito nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye!